Norte, sureste y oeste, cuatro puntos cardinales, hoy son seis los orzales de esta tierra sanjavierina donde nació pisando espinas, allá por el 99, dando sus primeros pasos, hoy los queremos saludar estrechando un fuerte abrazo y con este ritmo sentido, decirles que no me olvido, que somos de San Javier ¡Fuega! Arriba, arriba, arriba esos corazones Como marcha cinto ancho y un sombrero retojado, una grusa, un sapucay, voy trayendo de mi tierra este estilo encarronado Si querés bailar y zapatear, poné una vaina a tu lado, porque está tocando, pisando espinas, estoy medio adobado Arriba esos corazones Arriba, 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 arriba Que llores Que llores Acordeón A compadre Arriba esos corazones Vamos Ahí viene el enganchadito A bailar A bailar Con los enganchados De pisando espinas Palmas, palmas, palmas A ver la teleaudiencia De cadernos Y por ser el emisario De tantos menchos sufridos En el instrumento Han hecho nido La calandra y el torzar Corrumbeando tiempos oídos De mocovíes y avipones Y de criollos corazones Que estallan en Zabucay Eso, lindos, lindos ¡Uepa! ¡Adiós, papá! ¡Uepa! 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 Sigue, sigue, sigue Para todos los chamameceros Esto es pisando espinas Para que sufra goloso Arriba, así en fronteras Con toda la música de pisando espinas ¡Eso, sí, no va! ¡Porque va bonita, compadre! ¡Eso, sí, se baila en su casa! Arriba la gente de San Javier Y todos los barrios A bailar con pisando espinas ¡Hop, hop, ahí va! ¡Eso, sí, no! ¡Pesa, pa, esa, ma, esa, pa, esa, pa, esa, pa, yo! ¡Eso, sí, no se re quede, no se re quede, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!